El deporte sucede, lo que no haces te lo hacen en contra totalmente, y llegó solito. Efectivamente, la vieron tan fácil, es más, siempre lo he dicho también, en el deporte como en la vida, muchas veces lo vayan. William, llegando a 30 puntos el equipo de Zonkis, 30 a 28 el marcador, le dan rotación al balón, y entró Orton, el Fran, el Jumper. A diferencia de 11, tienen que recortar, ya está en la duela, David White, el número 34, ahora Jeff Ledbetter, con el trotamundo Sorton, que bien marca Tijuana, no le permite muchas libertades a Mazatlán. El servicio acá con 3 en la marca, quiere penetrar en la... Tomando más ventaja el equipo de Tijuana, Tijuana ya tiene faltas acumuladas, 74 a 61, así que falta que comenta el equipo de Zonkis, tendrán dos tiros. Gastón y... Empatados a 4, acá viene la intentona con Joshua Paul Ramírez, Gastón Esengue, el 22, se ha caído un poco en últimas fechas, Esengue, aquí entrando buena jugada, desde la orilla. Ya viene la intentona con White, el 34, aquí lo tenemos a Blanco, se acompaña con Joshua, desmarcado Orton, viene el disparo. Más para el equipo de Zonkis de Tijuana, tomando más ventaja, 85 a 75, ya son 10 puntos los que está arriba el equipo de Zonkis de Tijuana. White ataca la pintura, se queda corto, le tapan el balón, empata... Pero ojo, la ventaja ya es de 7 puntos para los Zonkis. Tiene Ricardo Calatayud, se acompaña por poco y se le va el balón a Joshua Paul Ramírez. Ahora con Orton, con la marca pegajosa de Oqueque, por el costado la penetración del Pocholo. Ahora con Desensen White, otra vez con Orton, se le va a acabar el tiempo en el reloj a Mazatlán, Joshua Paul Ramírez. Con su equipo, Desensen White, aquí tenemos a Ricardo Calatayud, está solo White, se van a acompañar con Ledbetter, ya le marca de cerca a Clark, acá debajo del aro. Los venados de Mazatlán, básquetbol, Blanco ataca la pintura, abre para Fran, se anima desde el ring. Ahí llegamos al número 5, Davis, ahí presionando sobre Ricardo Calatayud. Desensen White, ahora con el güero la tiene Jeff Ledbetter. Le marcan dos a Ledbetter, ya entró a la duela el Trotamundos, Orton, quiere entrar como cuchillo en mantequilla. Cuando queda un poquito más de la mitad de este tercer cuarto, aquí en el Lobodome, los venados atacando. Salieron con la cabal, ahora con el uniforme en color rojo, dejaron guardado el blanco. Acá viene otra vez con Ricardo Calatayud, emocionante este inicio de juego. Ah, qué buena jugada de Orton, cómo recupera el balón el Trotamundos. Viene ahora acompañándose con White, aquí lo tenemos a Blanco, el 34. A Mazatlán le urge hacer puntos, va por tres. López, jugador con el jersey número cero del equipo de Sunkies de Tijuana. Blanco con el balón para Orton, Orton se anima al disparo. Volver a conseguir canestas, a venir en el servicio de Joshua Paul Ramírez con el Trotamundos. Orton, ya viene Blanco, aquí viene Blanco entre dos, se acompaña con Orton, aguanta otra vez. Seis segundos en el reloj, disparo, intenta colarse. Provocarle la quinta falta para que salga del encuentro. Vamos a ver si lo logra el equipo de Venados. Abajo del tablero, le va. Continuamos con el encuentro. Se anima a larga distancia. A White, White a Ricardo Calatayud. Calatayud a White. White pivoteando, girando, sacando el disparo. Venados de Mazatlán que vienen de perder de forma dolorosa por dos puntos contra los pioneros de Los Mochis. Aquí la tiene. Así que continúa con la posesión del balón el equipo de Venados. Le dan rotación de punta a punta. White con el balón. Javier White atacando la pintura. El pase picado para Joshua. A Joshua se anima desde el rincón del diablo.